PEGI 18 Tiene un índice de éxito del 97%, índice de sinergia controlador agente muy alto. Desempeño constantemente impecable, constantes puntuaciones de rango superior en inteligencia y en la escala Ortmeyer. Mentalmente estable, es capaz de superar rápidamente el trauma psicológico. Promocionada en reconocimiento a importantes logros, rango ICA Tetra, junio 2009. Señalada por el controlador con rango Gamma Benjamin Travis, posible inconveniente para Iniciativa Capital de la ICA, investigación iniciada. Diana Bundu, orden de asesinato con prioridad 1A, emitida para ejecución inminente, operativo asignado, agente 47.